Elías es enviado a una viuda y Elías se encuentra con una viuda que no tiene casi nada que comer. Ni siquiera le daban para sostenerse dos días, ni siquiera una semana. Era solamente una sola comida para él y sus hijos, pero Elías nunca dice Jehová se equivocó. Elías confió que aquel que lo mandó a la viuda tenía poder, que la palabra de Jehová tiene poder para sustentarte en medio de hoy, que la palabra de Jehová puede multiplicar lo que tuvo en poco. Elías no dice, espérate Jehová se equivocó. ¿Por qué Jehová me manda a la escasez para sustentarme por tanto tiempo en vez de enviarme la abundancia? En los tiempos de José se entiende que el pueblo se preparó. Siete años de hambre, vamos a prepararnos. Pero Elías no, Elías lo mandan a la escasez. No lo manda donde haya abundancia de pan, sino donde haya escasez. Pero Elías aún así seguía confiando en la palabra de Jehová. Que no hay nada que comer en la casa, sigue pidiendo la palabra de Jehová. Que yo me voy a morir en este tiempo, sigue confiando en la palabra de Jehová. Elías se le dijo, aleluya, yo he dado una orden a una mujer viuda para que te sustenten. En otras palabras, dominicanamente hablando, para que te mantengas. Para que solamente tú estés allí y ella te dará de comer. Elías no dice, Jehová se equivocó. Elías confió en lo dicho de la boca de Dios. Por eso debemos de aprender a confiar en los dichos de la boca de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el mismo que te dio la palabra, es el mismo que le da cumplimiento. El mismo que empezó la buena obra en ti, es el mismo que la va a terminar. Escucha bien. El mismo que empezó la obra contigo, él le va a dar final. Él le va a dar final, diga conmigo, él le va a dar final a lo que él escribió conmigo. Yo no voy a morir cuando diga las circunstancias ni cuando diga el hombre. Porque yo no vivo de lo que diga el hombre. Yo vivo, yo defiendo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso tienes que emprender que tú defiendes de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Toda palabra que sale de la boca del Eterno. Este profeta allí, frente a la viuda. La viuda con una actitud negativa. La viuda con una actitud de muerte. No, nos vamos a morir yo y mi muchacho. Porque no tenemos que comer. Ya no hay esperanza para nosotros. Esa es la misma palabra que están diciendo mucha gente hoy en día. Nos fugimos. No hay esperanza para nosotros. Lo que hay muerte. Lo que hay escasez. El país se va a venir abajo la economía. Mi empresa va a quebrar. No tengo que comer, que darle de comer a mi muchacho. Si no me mata el COVID-19, me mata el hambre. Pero ¿quién te dijo a ti? Porque lo más importante no es lo que tú digas. No es lo que tú veas. Es lo que tú veas que Dios ha dicho sobre ti. Por eso no importa tus circunstancias. Sigue creyendo en el Dios Todopoderoso. Sigue creyendo en el Eterno. En el chadal. En el que te creyendo que es Todopoderoso. Elías, cuando escucha la palabra de la viuda. Elías actúa de una manera prudente y sabia. Te entiendo, mujer. Lo que pasa es que tú no sabes lo que Dios ha dicho. Tú no sabes lo que Dios ha dicho para tu casa. Entiendo, viuda, que tú tienes una mentalidad de que vas a morir de hambre. Porque tú no sabes que Dios me mandó aquí. Con una palabra profética. Que Dios me mandó aquí. Aleluya. No para perder tiempo. No para hablarte una mentira. No para hablarte unas cosas vanas. Es para hablarte algo que va a cambiar tu vida. Es para hablarte algo que va a traer esperanza a tu vida. Es para hablarte algo que te va a dar paz en medio de la vencida. Es para hablarte algo. Aleluya. Que le dará vida a ti y a tu muchacho. Elías dice, no tengas temor. No tengas temor. Dígale a alguien, no tengas temor. Aunque esté afligido, no tengas temor. No tengas temor. Ven, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Y traérmela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará. Y el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La harina y el aceite no va a escasear hasta el tiempo que Jehová termine con la escasez. Cuando Jehová termine con este escasez. Entonces él, ese milagro que yo te estoy aclarando, se va a terminar. Mientras hayas sequía, viuda, en tu casa habrá comida. No porque tú eres buena. No porque tú eres bonita. No es porque tú eres hermosa. Es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Es porque Dios me trajo como una palabra. Que va a cambiar tu vida. Que va a cambiar tu casa. Que te va a dar esperanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora es interesante. Que esta viuda estaba sin esperanza. Hasta el momento. Que llegue el profeta de Dios con la palabra de parte de Dios. Es interesante que hay personas. Que están sin esperanza. Que tienen una mentalidad de muerte. Porque no ha escuchado lo que Dios dice. Cuando Elías se aparece ahí. Y le declara lo que Dios dice. Entonces la viuda entiende. Que Dios todavía tenía un propósito con ella. Alabado es el nombre de Dios. Y por eso yo le leí el evangelio de San Juan 16.33. Jesús le dijo esta cosa o es hablado. Para que mí tenga paz. En el mundo tendría aficiones. Pero confiar. Que cosas Señor Jesús. Tú nos has hablado. Yo le he hablado. Que yo he vencido el mundo. Yo le he hablado. Que aunque tengan aflicción. Yo soy su paz. Yo le he hablado. Que a quien nos has hablado. Gracias Señor. Nuestra tristeza se convertirá en gozo. No lo dejaré huérfano. Le enviaré la promesa del Padre. Aunque tengan aflicción. Dios todavía tiene paz para ti. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo he vencido el mundo. Aunque el mundo lo aborrezca. Lo quieran echar fuera de su casa. En la casa de mi Padre. Mucha morada hay para ustedes. Dios le está diciendo esta palabra. Para que nosotros nos fundamentemos. Nuestra paz en lo que tenemos. Para que nos fundamentemos. Nuestra paz en lo que podemos ganar. En lo que podemos conseguir aquí. Si no que en nuestra paz sea el eterno. Si no que en nuestra paz sea el oír. Si no que en nuestra paz sea el vencedor y al eterno. Y chaván. Jesús dice que tiene que ser nuestra paz. Mi paz nos doy. Mis paz nos dejo. Y mi paz no es como el mundo la da. Aunque haya hambre yo te doy paz. Aunque haya escasez yo te doy paz. Aunque. Aleluya. Todo lo que abandone yo te doy paz. Confíe en mí. De él es Dios. Y de él también en mí.